Hay algunas cosas que no sabes, niño. No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Cuidado, Padre. Cuidado, Adrash. Adrash. Cuidado. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuego! ¡Cuidado! ¡Piso! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado, padre! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Necesitamos tiempo! ¡Listo! ¡No! 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 Gracias, amigos. ¡Salvaron a las Valkirias! Sigrun, ¿cómo sucedió esto? ¡Nimir, eres tú! Eres libre, pero... La libertad tiene un precio, milady. Lo que dices es cierto. Durante incontables inviernos servimos al padre de todo, pero solo a través de su unión con la reina saboreamos cierta libertad. ¿Pero no eres la reina? Hubo una sola reina de las Valkirias. La diosa Freya. Cuando Odín le cortó las alas, yo serví en su ausencia, pero no fue suficiente para el padre de todo. Usó un fragmento de magia arcaica y corrompió a mis hermanas. Intenté paliar los daños encerrándolas en lugares donde no pudieran ser peligrosas, pero al poco tiempo me perdí yo también. Sigrun, siento ser tan inútil. Debería haber hecho algo. Intentarlo al menos. ¿Qué harás ahora? Tengo que reunirme con mis hermanas. Juntas podemos restaurar el equilibrio de los reinos. Tienen la bendición eterna de las Valkirias. Bueno, lo conseguimos, supongo. No suenas muy contento. Es difícil ponerse contento cuando eres una cabeza resucitada. Agradezco que hayamos podido liberar a las Valkirias. Pero hay tanto de haberse evitado. Si tan solo acabas de decirlo, cabeza, ya no importa. Ya lo pasado, pasado. Bueno, eso sí que es alentador viniendo de ti. Estoy de buen humor. Los enanos sabrán aprovechar este yelmo. Tu padre es bastante decidido, ¿no muchacho? Sin duda. No. 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 No.